Good morning everyone, how are you? ¿Cómo están todos? Espero que bien, ok? ¿Cómo continuamos en clase? ¿Qué vimos en clase pasada? ¿Do you remember? Vimos los sitios que acostumbraba a visitar, ¿no? Vimos que aburrario de los sitios que, bueno, pues, ante la pandemia y es muy seguido, pues como el cine, los parques, la iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, pues, la clase de hoy va a ir relacionada a esa, obviamente. ¿Por qué? Porque todo está en alguna parte. Así que para ver eso bien, vamos a ver un tema importante de preposition of place, ¿ok? Preposition of place está relacionado a un tema que ya vimos. You remember in, on, under, podemos in, on, under, dentro, debajo, ¿ok? Y también este sobre, ¿sí? Exactamente, esa tiene relación a lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? ¿Por qué? Porque aparte de esas preposiciones hay más. Pay attention. In, remember, is dentro. Muy sencillo. Aquí vemos un gatito, una cajita, y el gato está convenientemente, digamos así, adentro. In English, ¿cómo era eso? Do you remember cómo era en inglés? El gato está dentro de la caja. The cat is in the box. El gato está dentro de la caja. The cat is in the box. What else? On, que era sobre o encima. ¿Se acuerdan de ejemplos, verdad? Que hicimos, ya sabes, con el video. Very good. Bien, muy bien. Yo sé lo que se acuerdan. The dog is on the box. El perro está encima de la caja. Noten que el perro está en contacto directo con la caja. Así que, ya, eso es importante que tomen en cuenta. El perro está en contacto directo. El perro está encima. It's in the box. Ahora, ¿por qué digo eso? Aquí tengo dos proposiciones. Above y Below. Aquí tengo un reloj y un librero. ¿Ok? Above, que está sobre o por encima. Que no es bokeh under. Ni on, ya. Below, que está por debajo de. Miren. Aquí está un reloj y un librero aquí abajo. No están pegados. Están a cierta distancia, pero no están pegados. No están ni cerca de lejos. Están ahí cercanos. Pero uno está por encima. Y está por debajo. Ok. Above. Y Below. En inglés, entonces, ¿tú crees cómo sería? Para entenderlo, ¿no? ¿Por qué esa diferenciación? Diferenciación. Atención. The clock is above the bookshelf. El reloj está por encima del librero. O está anterior en libros. ¿Ok? The bookshelf is below the clock. La estantería de libros o librero, lo mismo, está por debajo del reloj. Miren la posición. Es lo que quiere decirle posos a gozar ese énfasis en eso. No están cercanos. Poso está en esa palabra en inglés. ¿Por qué no están pegados? Poso abajo y encima. Ok. Under. ¿Se acuerdan de Under? Under es bajo o debajo de. Recalco. Miren que el gatito, aquí vemos el libro, está tapado completamente. De hecho, en contacto con esa manta. En inglés. The cat is hidden under the blanket. El gato está debajo o bajo la manta. Está en contacto. Aquí ha bajado un palito bajo la mesa. Miran, teacher, el perro no está pegado a la mesa. No, pero la mesa lo cubre totalmente. Ahí también usamos Under. The dog is sleeping under the table. El perro está durmiendo bajo la mesa. Porque lo cubre todo. Aunque no lo topa, pero está todo en tapado. ¿Qué más? Over. Sobre o encima de. Parecido al Under, en cierto modo. Pero en otra visión diferente. ¿Por qué? Porque en este caso, vemos aquí. Ice spray the shit over the bed. Extendí la sábana sobre la cama. La sábana está encima. Cubriendo completamente. Aquí vemos un venadito, ¿no? Que está saltando a la cerca. That means over. ¿Cómo es en inglés entonces? The deer. Sí, porque venado es deer. The deer is jumping over the fence. El venado está saltando por encima de la cerca. Over es sobre, encima de o por encima de. Quizás es un poquito confuso, pero con la práctica van a entenderlo mejor. ¿Qué más tenemos aquí? In front of y behind. In front of, delante de. Behind, detrás de. Aquí vemos un niño frente a la cortina. Y la niña detrás de la cortina. In English, how is it? ¿Cómo se dice en inglés? Peter is in front of the curtain. Peter está delante de la cortina. Mira, sencillo de ver. Anne is behind the curtain. Anne, la niña, está detrás de la cortina. In front of, en frente de. Behind, detrás de. No está muy difícil ahí, ¿verdad? Hay una composición. Apply attention. Far. Que es lejos. Aquí vemos un perrito que está distante a una silla. Está lejos. The dog is far from the chair. El perro está lejos de la silla. Está fácil de explicar. Ahora este gato está a una distancia menos considerable de la silla. Está más cerca. Near es cerca. En inglés, ¿cómo sería entonces? Muy sencillo. The cat is near the chair. Far lejos. Near, cerca. From the chair. Near the chair. ¿Ok? No hay confusión. Solamente hay que aprenderse. Aquí tenemos dos edificaciones. Un restaurant y un hotel. Next to. Next to es al lado, punto o próximo, A. Muy sencillo. Aquí vemos un restaurante que está pegado al hotel. En inglés, ¿cómo sería? The restaurant is next to the hotel. Que el restaurante está al lado del hotel. Alright. The house is next to the school. La casa está al lado de la escuela. The park is next to the church. La parque está cerca de la iglesia. Al lado de la iglesia, sorry. Between. Es entre. Pero entre dos cosas. Aquí vemos un osito. Entre dos árboles. There is a bear between the trees. Hay un oso entre los árboles. Dos. Pay attention. Among. También es entre. Es cuando hay más de dos cosas. ¿Cómo se pone esto de Stitcher? Sería, there is a bear among the trees. En español. Hay un oso entre los árboles. ¿Se traduce igualito? Sí. Pero uso solamente. Between es para dos. Y among es para más de dos. Serían tres, cuatro, cinco o veinte. Lo que fueran. Among es entre. En mi caso, por ejemplo. Actividad como siempre. Ya va a estar muy fácil. Cumplanla. El cuarto grado siempre cumple a tiempo. Es el que más cumplido es. Los felicito. Siguen así. No cambien. Ok. Bueno. Nos vemos en la siguiente clase. Bye. Be careful.